Hay posibilidad de preguntas cortitas, porque vamos a estar con una hora, la Lama tiene más o menos una hora de presentación, pero podéis hacer algunas preguntas por chat y las dos o tres quizás más interesantes las seleccionamos y se las hacemos. ¿Vale? Presento a la Lama, la Lama Yese Chorong, pertenece al linaje Yung Tessar de la escuela Yinma, es la escuela más antigua de la tradición barrayana del budismo tibetano. Ha estudiado y practicado con grandes maestros de varias escuelas de budismo tibetano, como Susantía Cial Dalai Lama, Kearichadra, San Yedoro y Rinpoche, Sosan, Yamlian Kienche, Rinpoche, Tujan, Rinpoche, Sechan, Ravnan y Rinpoche. En 1989 funda en Lérida el centro de Ariatana y conoce a Kearichadra Shempendawan Orbu Rinpoche, su maestro a raíz, quien ha transmitido todo el linaje, Tujan Tessar, quien en 1994 le encomienda la tarea de enseñar el DAB. Son ya muchos años. En 2007 recibe los votos y la ordenación de Yogini y en 2011 fue nombrada Lama, por Kearichadra Shempendawan Orbu Rinpoche, de forma pública en una investidura en Nueva York. Cofundadora y presidenta de la comunidad religiosa Yinma Tessar, del grupo de diálogo interreligioso de la Asamblea Municipal de las Religiones de Lérida. Dirige retiros de meditación, imparte seminarios y conferencias con regularidad y es directora de prácticas del profesorado MyFundance y compasión de la relación de ayuda de la Universidad de Lérida. Yo estoy encantado y muy agradecido de que la Lama esté ahora con nosotros, así que cuando quieras, Lama, y de verdad muchas gracias por estar aquí. ¿Tienes que reactivar el audio, Lama? ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Empieza ya cuando quieras. Bueno, pues os decía que el placer es mío realmente y que evidentemente pues infinita gratitud a ti Javier por organizar esta charla, el retiro que vamos a empezar mañana. Agradecidísima también a la organización que lo ha hecho posible y a todos vosotros por vuestra presencia, la verdad. Es un placer compartir con vosotros este ratito y la verdad es que, bueno, creo que es muy necesario y agradezco enormemente vuestro interés, vuestra apertura por conocer más estos cuatro Brahmavijaras. Es importante que antes de entrar en el tema, revisemos nuestra mente, nuestra motivación, revisemos con qué actitud nos situamos en este momento. Tendemos a poner mucho nuestro intelecto por delante, justamente el tema que vamos a tratar tiene mucho que ver con el corazón y mucho menos con el intelecto. También revisar esta motivación y asegurarnos que es una motivación inclusiva, que es una motivación que va más allá de nosotros, que va más allá de nuestros intereses para que sirva también de beneficio para los demás. Recordamos la interconexión, recordamos que estamos conectados con todos los seres, que vivimos en un planeta interdependiente y que de alguna manera estamos, directa o indirectamente todo el tiempo, compartiendo nuestra energía con los demás, compartiendo nuestra energía con los demás, compartiendo lo que somos. Por lo tanto, que esta motivación que nos lleva a estar aquí ahora sea una motivación que incluya a los demás también, que sea inclusiva, que vaya más allá de nosotros. Y eso seguro que redimensionará este momento y lo hará muchísimo más significativo. Entonces, una vez que revisamos, que nos situamos en esta motivación, vamos a ver un poquito los cuatro Brahma Viharas, que es el tema que tenemos hoy en la charla. Los cuatro Brahma Viharas o inconmensurables son cuatro actitudes o virtudes sublimes o cuatro estados de la mente que nos llevan a liberarnos de las aflicciones y nos acercan a nuestra verdadera naturaleza. Y en el proceso de ir desarrollándolas, redimensionan la práctica de mindfulness y potencian enormemente nuestro desarrollo interior. De hecho, son mucho más que eso. Estas actitudes en Pali son Meta, Karuna, Mudita y Upeka. Meta es el amor o el deseo de que todos los seres sean felices y tengan las causas de la felicidad. Karuna es la compasión o el deseo de que todos los seres se vean libres del sufrimiento y de sus causas. Mudita es la alegría o regocijo por la felicidad de los demás y el deseo de que tengan una felicidad. Yubika es la equanimidad o imparcialidad que trasciende el apego y el rechazo, así como las divisiones y las categorías. Según la tradición que se consulte, los cuatro Brahma Viharas se pueden ordenar de distintas formas. Aquí os hablo en un orden concreto, pero pueden presentarse de otra forma también. Quizá hayamos visto en nosotros algunas actitudes o estados mentales que nos sacan de la felicidad o nos roban la felicidad. Que pueden ser emociones aflictivas como la rabia o los celos. O pueden ser los conceptos limitantes como no soy suficientemente bueno o no soy capaz. O patrones de impaciencia, preocupación, control, autocentramiento y muchos más. Gracias a la práctica de meditación, de mindfulness y el desarrollo de la conciencia, podemos ir identificando estos obstáculos a la felicidad. Y con el tiempo podemos ir dejando de alimentarlos. Así, dejamos de cultivar lo que impide la felicidad, la paz, la conexión con el corazón o la manifestación de nuestra sabiduría natural. Y paralelamente, a ir dejando de reforzar lo que no queremos, vamos estableciendo lo que sí queremos. Y si queremos ser felices, estar en paz, tener circunstancias favorables, estar bien con los demás, necesitamos cultivar los estados mentales que lo hagan posible. Cuatro de estos estados mentales importantes pueden resumirse en los cuatro Brahmavijaras. El amor es el estado mental que contrarresta el odio, la animadversión y el rechazo. Nos sitúa en un marco mental de benevolencia, amistad, simpatía. Y como eso es lo que damos a los demás, eso es lo que nos acaba llegando a nosotros también. El segundo es la compasión, que contrarresta el impulso de dañar a los demás. A veces, podemos darnos cuenta de que hemos alimentado el hábito sutil de decir una mala palabra, de tratar a los demás con cierta rudeza, de no dar la ayuda que podríamos dar. Cultivando el deseo de que los demás se liberen del malestar o el sufrimiento, estamos generando un antídoto natural a ese impulso de agresión que nos sale a veces cuando nos enfadamos, perdemos la paciencia o nos sentimos traicionados, por ejemplo. El tercer Brahma Vihara es la alegría empática o regocijo, que contrarresta los celos y la envidia. Cuando vemos a alguien que está disfrutando de algo positivo en su vida, o tiene éxito o buena reputación, o tiene cualidades como la belleza o la inteligencia, nos alegramos por ello y deseamos que en el futuro pueda ser más feliz, más exitoso y que todos los seres puedan experimentar también, para ellos, todo eso tan positivo. Finalmente, la ecuanimidad, que contrarresta el orgullo, el apego y el rechazo. La mente que está entrenada en la ecuanimidad está en equilibrio, tiene perspectiva y sabiduría para ver más allá de las apariencias que nos hacen dividir el mundo entre los nuestros y los demás, lo que quiero y lo que no quiero. Es una mente que no está en el extremo del apego por unas determinadas personas y el rechazo por otras, o la indiferencia por las demás, ni en el extremo de vivir la vida como un yo-yo emocional en función de si juzgamos como positivas o negativas las cosas que nos suceden. Especialmente, en el budismo mahayana, se habla de los cuatro brahmavijaras como las cuatro actitudes inconmensurables. Se dice que son actitudes inconmensurables porque las dirigimos hacia un número inconmensurable de seres. No podemos imaginar la cantidad de seres que existen en el planeta. Aparte de los seres humanos, solamente con la cantidad de animales, con la cantidad de insectos que viven en un bosque, ya se nos dispara la cuenta. Pensad en la cantidad de seres que conforman a un hormiguero o en los ácaros que viven en el planeta. Se cree que existe medio millón de especies de ácaros. Imaginaros la cantidad de ácaros. O el krill que vive en los océanos y que se alimentan las ballenas, por ejemplo. Son unas gambas minúsculas que se reúnen en cantidades increíbles. Se dice que puede haber 30.000 individuos en un metro cúbico de un banco de krill. Pensad en la cantidad de seres que puede haber en un banco entero. Se calcula que en la época del año en la que se reproduce el peso total del krill, llega a triplicar el peso de toda la población humana. Inconcebible. Sumad a ello todos los demás seres del planeta. Seres de todo tipo. Y dejemos la puerta abierta, por qué no, a la posibilidad de que haya más planetas habitados en el universo. Por eso se dice que estas actitudes o estados son inconmensurables. Porque están dirigidas a un número de seres inconcebible que no se puede medir. La tradición nos dice que es posible actualizar en nosotros estas actitudes inconmensurables. Estamos acostumbrados a dedicar nuestras atenciones a un número reducido de personas. Nuestros familiares, amigos, compañeros, personas cercanas. Tal vez los habitantes de nuestro barrio o nuestra ciudad. Bueno, en general no solemos abarcar tanto. La propuesta que nos hace la tradición es abrir nuestro corazón a todos. Todos es la palabra clave. Los que conocemos, los que no. Los que comprendemos, los que no. Los que nos gustan, los que no. Personas que tal vez tienen un estilo de vida que no somos capaces de entender o ni siquiera imaginar. Personas que hacen las cosas de manera que no estamos de acuerdo o que piensan tan distinto de nosotros. Ellos también. Es una práctica potentísima que requiere ir por pasos, conectando gradualmente con estas formas de sabiduría que son formas naturales en nosotros, pero que debemos actualizarlas. Con la práctica vamos extendiendo los límites de nuestro amor, nuestra compasión, nuestro regocijo y nuestra ecuanimidad con la intención de abarcar a todos los seres sin excluir a nadie. Y vamos viendo que poco a poco y con perseverancia vamos a ir abriendo el corazón y conectando más con nuestra sabiduría innata. Y cuando aparezcan las resistencias vamos a mirar a nuestro interior y tal vez encontraremos prejuicios, emociones como el resentimiento o la ira, pero esto será material valioso para trabajar con él. Es importante tener presente que sin perseverancia y una intención muy clara no vamos a lograr dar a la práctica todo el calado y el alcance que puede tener. Los resultados de la práctica no vienen por casualidad. Si hacemos lo que siempre hemos hecho no hay mucho lugar para la transformación. Si repetimos nuestros patrones el resultado va a ser siempre el mismo. Toda la felicidad a la que aspiramos y anhelamos para nosotros y para los seres queridos no se materializa por arte de magia. es fruto de trabajar con nuestra mente e ir abriendo pequeñas rendijas de luz a nuestra sabiduría innata. Y eso implica a veces desafiar nuestra zona de confort y picar piedra. Creo que con el bagaje que lleváis de práctica tal vez habréis visto ya lo valioso que es poner la energía en algo tan significativo aunque no siempre veamos en nosotros lo que más nos gusta. Pero es necesario trabajar con las emociones aflictivas. Es condición sine qua non porque sobre la base de las emociones aflictivas no podemos construir el amor o la compasión. Es imposible. Primero, tenemos que purificar la mente limpiarla de la aflicción y el autocentramiento y luego surgirán naturalmente esas cualidades. Esto es muy importante. Con la práctica de los cuatro brahmavijaras podemos ir conectando gradualmente con nuestro corazón. Pero para conectar con la verdadera dimensión de estas cuatro actitudes es necesario hacer un trabajo auténtico de transformación de nuestras emociones y nuestra visión. ¿Cómo vamos a generar amor si estamos llenos de resentimiento o de frustración o nos sentimos deprimidos? Por eso es tan importante y valioso conectar con nuestra autenticidad y darnos cuenta de lo que alimentamos en nosotros y trabajar sobre ello. Mientras estemos atrapados en el autocentramiento y todo el sufrimiento que genera en nosotros no podemos ni tan siquiera imaginar qué es esto del amor incondicional e imparcial hacia todos los seres. Es algo que no nos cabe en la cabeza. Pero es bueno saber que existe la posibilidad de un amor genuino, una compasión genuina y hacer la aspiración de algún día poder desarrollarlo. Para poder desarrollarlo no hace falta que aparezca ninguna circunstancia externa ni que se alineen los planetas ni nada por el estilo. No es que alguien tenga que darte permiso o que tengas que conseguir una llave mágica que va a abrir tu mente para lograr ser lo que ahora no eres. No. Es algo interno. Es tu decisión. Depende de ti. Pero hay que ver si realmente estás dispuesto. ¿Estás dispuesto a hacer realmente todo lo que hay que hacer para llegar a este amor incondicional? Este es el punto. Si no estás dispuesto de momento aspira a estarlo algún día. Tener una mente capaz de querer realmente hacer lo que hay que hacer y soltar lo que hay que soltar. Porque lo que nos separa de ese amor incondicional somos nosotros mismos. Nosotros somos el obstáculo. Nuestro miedo. Nuestra falta de coherencia. La identificación con un yo. El amor incondicional no es un te quiero mucho porque me gustas. no es un amor emocional. No nos creamos que haciendo un poquito de práctica vamos a llegar a experimentarlo. No se trata de mejorar un poco nuestra mentalidad o refinarnos o hacernos más bonitos. Es algo mucho más profundo. En el Mahayana antes de practicar las cuatro actitudes inconmensurables se cultiva la motivación genuina de beneficiar a todos los seres. Si nuestra motivación es de beneficiarnos a nosotros mismos y como mucho a los cercanos ¿cómo vamos a querer desarrollar estas actitudes que abarcan a todos los seres más allá de cualquier distinción, cualquier concepto, rango, categoría, prejuicio o etiqueta que nuestra mente conceptual quiera ponerles? Por eso tal vez lo más coherente es que mientras no estemos dispuestos a hacer lo que sea necesario para realmente cultivar esas actitudes al menos podemos aspirar a ello. Esta aspiración es una parte fundamental de la práctica tener la aspiración de desarrollar una motivación verdaderamente grande tener la aspiración de pacificar la mente tener la aspiración de disolver la identificación porque con una mente del ego tan sólida con una identificación tan sólida ¿cómo no vas a reaccionar cuando alguien obstaculiza tus sueños o cuando alguien hace algo para dañarte directamente? Te lo vas a tomar personalmente porque te vas a identificar como podría ser de otro modo. Por eso es bueno saber que las cuatro actitudes inconmensurables existen. el amor incondicional existe ese amor que no podemos ni siquiera imaginar existe y podemos aspirar a estar dispuestos realmente a conectar con ello y cómo vamos a lograr estar dispuestos pacificando la mente y purificando las emociones aflictivas ¿eso cómo se hace? Con la meditación en calma mental con el trabajo con las emociones con el cultivo de la motivación altruista con el darnos cuenta de lo que nos contamos para no salir de nuestra zona de confort y un largo etcétera la tradición es rica en medios el trabajo con las cuatro actitudes inconmensurables nos ayudará a desencallarnos de nuestros hábitos puede ser una forma de hacer visibles los hábitos que nos separan de nuestra sabiduría y bondad fundamental o sea que ahora vamos a conocer un poco más las cuatro actitudes inconmensurables vamos a ver un poquito más meta el amor inconmensurable para referirnos a la primera actitud inconmensurable decimos la palabra amor pero amor es una palabra tan mal utilizada que ha perdido su verdadero significado decimos amor cuando en realidad nos referimos al apego a las expectativas el deseo el control decimos amor para referirnos a emociones aflictivas una forma de evitar estas connotaciones que no tienen nada que ver con el amor en la tradición muchas veces se propone traducir meta por amor bondadoso amabilidad o amistad es un amor tierno que no está basado en el apego ni en la necesidad de estar con la otra persona o que la otra persona nos quiera o que la otra persona cumpla nuestras expectativas es benevolencia buena voluntad querer que los demás sean felices que estén bien y satisfechos que tengan salud y todo lo que necesiten cultivar este tipo de amor es muy sanador porque es lo que realmente somos nuestra verdadera naturaleza es amor incondicional pero nos cuesta darnos cuenta lo que experimentamos es otra cosa experimentamos nuestras heridas nuestras dificultades nos cuesta creer en nosotros y en nuestra bondad fundamental por eso en general la práctica para desarrollar la actitud inconmensurable del amor incondicional empieza por el amor hacia uno mismo para curarnos conectar con nuestra fortaleza interna y empezar a reconocer lo que realmente somos amor amarse a uno es algo que según como en nuestra sociedad suena mal tal vez lo relacionamos con el egoísmo o la arrogancia pero no existe el sentido es dejar de estar atrapados en la insatisfacción permanente de creer que no somos lo que deberíamos ser dejar de sentirnos mal o culpables perdonarnos y empezar a ver nuestro valor intrínseco es un poco contradictorio porque por un lado estamos muy autocentrados en mí y en lo mío y dedicamos cantidad de energía a estar cómodos lograr lo que queremos evitar lo que no queremos protegernos no salir de la zona de confort pero a la vez somos muy duros con nosotros mismos no nos queremos tenemos poca paciencia con lo que nos cuesta no comprendemos nuestras dificultades como lo haría un buen amigo y no nos vemos realmente el propio hecho de identificarnos con un ego es doloroso porque todo lo que creemos que somos no es lo que somos esa visión tan limitada nos empequeñece y nos aprisiona el pensamiento dual de yo y el mundo yo y los demás yo y lo que quiero siempre nos genera algún tipo de malestar este yo que cree en la escasez que cree que le falta esto y aquello que lucha que está siempre insatisfecho que vive entre la esperanza y el miedo ese yo es ilusorio pero este yo aunque es ilusorio porque es un espejismo de la ignorancia necesitamos sanarlo porque como nos lo creemos necesitamos curar nuestras heridas porque no se puede hacer el camino con una mente afligida y llena de dolor una mente que no ha perdonado su infancia o que está mal con su familia o que tiene poca autoestima una mente afligida es muy difícil que pueda interesarse mínimamente por algo que no sea ella misma por eso la práctica del amor incondicional empieza con nosotros tenemos que curarnos para poder conectar con un amor genuino que no está basado en la necesidad ni en mí y lo mío si estamos focalizados en resolver nuestros problemas no nos queda mucho espacio para poder ver a los demás la mente tiene que estar suficientemente equilibrada y en calma y así iremos disolviendo ese yo ignorante gracias a incrementar la conciencia poco a poco con la práctica la meditación en el amor bondadoso es una forma de sanar es como un bálsamo increíble así según la tradición primero cultivamos el amor incondicional hacia nosotros mismos para convertirnos en nuestros mejores amigos consejeros compañeros alguien que nos ama sin ningún juicio y eso no es autoindulgencia ni arrogancia es bondad y amabilidad y luego gradualmente lo vamos cultivando hasta abarcar todos los seres normalmente cuando empezamos a desear abrirnos a ese amor genuino que no conocemos y que no podemos concebir encontramos resistencias podemos empezar a darnos cuenta de la cantidad de hábitos muy arraigados que nos impiden vivir desde ese amor genuino para todos los seres ese amor que desea que todo el mundo sea auténticamente feliz un hábito que podemos ver cuando meditamos en la actitud inconmensurable del amor es lo que habitualmente llamamos amor en nuestro caso es muy parcial y reducido nos desvivimos por unas pocas personas que nos importan mucho nos preocupamos y sufrimos y hacemos de todo para que estén bien y no les pase nada podemos contar cuántas son las personas por las que realmente haríamos un gesto y todos los demás si practicamos con sinceridad podemos darnos cuenta de que tenemos hábitos como este son hábitos que surgen del pensamiento dual de identificarnos con un yo que tiene personas más cercanas y personas más lejanas hacemos distinciones categorías no tenemos un amor incondicional e imparcial claro que nos gustaría que todo el mundo fuera feliz claro que tal vez deseamos la felicidad tenemos el hábito quizás sutil de cuando nos han hecho daño vengarnos tal vez no haríamos nada activamente para dañar a alguien que nos ha hecho daño pero si le pasa algo malo quizás en nuestros adentros pensamos que lo tiene merecido o quizás si las cosas le van bien no nos alegramos mucho por ello este tipo de hábitos los podemos ir reconociendo gracias a la práctica y es una oportunidad fantástica porque nos permite trabajar con ellos así vamos reemplazando la dureza por la amabilidad vamos suavizándonos vamos siendo cada vez menos agresivos y eso es muy sanador para nosotros y para el mundo ahora vamos a ver Karuna la compasión inconmensurable la verdad es que estamos lejos de la verdadera compasión conocemos una compasión emocional que no está unida a la sabiduría y que se pierde de alguna manera en querer ayudar desde los parámetros del ego desde lo que yo creo que es lo mejor para ti en nuestra sociedad muchas veces se equipara la compasión con la lástima pero sentir pena por alguien que consideramos que es víctima de algo no es compasión la lástima quizá nos lleva a sentir tristeza por los demás pero no tiene el componente de acción que tiene la compasión la compasión aunque conecte con el sufrimiento de los demás no se queda encallada en la tristeza o la preocupación ¿por qué? porque comprende la situación desde un nivel muy profundo ve las cosas desde el equilibrio y no se deja llevar por la emocionalidad la compasión no tiene nada que ver con las emociones la compasión es como un motor que nos lleva a la acción a hacer lo que está en nuestras manos la compasión tampoco es simplemente empatía la empatía es sentir aquello que experimenta la otra persona es una experiencia compartida cuando estamos conectados con nuestro corazón compasivo sentimos el sufrimiento de los demás como si fuera nuestro e inmediatamente nos preguntamos ¿qué puedo hacer? por eso la compasión va un paso más allá que la simple empatía porque es el deseo de que todos los seres no solamente unos pocos sino todos estén libres del sufrimiento y hacer lo que esté en nuestra mano para que eso se haga realidad pero nos cuesta conectar con la compasión porque para conectar con la compasión hay que conectar con el sufrimiento y eso no nos gusta nosotros huimos del sufrimiento del nuestro y del de los demás el sufrimiento que existe en el mundo es inconcebible pero muchas veces no podemos o no queremos ver ciertas realidades incluso nos cuesta reconocer nuestro propio sufrimiento no queremos experimentarlo incluso en los momentos cuando lo tenemos dentro quemándonos huimos de él constantemente por eso es tan difícil para nosotros conectar con la compasión la tradición nos dice que la compasión es una cualidad innata en nosotros y es algo que surge espontáneamente pero que a día de hoy para nosotros es más como un potencial que una realidad como hemos desarrollado el hábito del autocentramiento no somos capaces de ver a los demás y ver que sufren y tienen necesidades estamos desconectados de esta capacidad natural compasiva porque solamente nos vemos a nosotros mismos la compasión surge de darnos cuenta de que todos somos iguales y que algo que nos une es precisamente el sufrimiento la insatisfacción el malestar las preocupaciones también podemos darnos cuenta de que es justamente ese sufrimiento el que impulsa las actitudes poco hábiles que tenemos a veces el miedo puede llevar a la agresividad por ejemplo cuando nos damos cuenta de que estamos todos sometidos a todo tipo de dificitudes dejamos de sentirnos distintos de los demás y los comprendemos porque la compasión tiene ojos para ver ve el sufrimiento de la víctima y ve el sufrimiento del verdugo la práctica de la compasión nos brinda otro aspecto relevante que es que empezamos a comprender la raíz del sufrimiento dejamos de fijarnos tanto en la parte superficial y empezamos a ver las causas verdaderas del sufrimiento que no son las cosas que nos suceden sino nuestra forma de pensar y actuar debido a los patrones habituales como el apego y la aversión la práctica de la compasión nos ayuda a tener un continuo mental más estable que no fluctúa entre los juicios superficiales podemos desarrollar la compasión inconmensurable de una forma paralela a cómo podemos trabajar con el amor empezando por nosotros mismos y luego extendiéndola hacia los seres queridos los seres que no son indiferentes los seres a los que podemos poner bajo la etiqueta de no gratos y después a todos los seres ahora vamos a ver modita la alegría inconmensurable esa alegría que hace referencia al hecho de alegrarnos por lo positivo que experimenta cualquiera de los seres que existen es una alegría que surge del regocijo del bien común y nos ayuda a ir disolviendo la pequeña cárcel del autocentramiento es una alegría llena de gratitud es una alegría genuina que nos conecta con la bondad lo bueno lo positivo y nos saca de la mente de la carencia de la pobreza que está encallada en lo que me falta en lo que no tengo en la queja a veces cuando les va bien a los demás especialmente en los trabajos tenemos la sensación de que perdemos algo porque creemos que no hay suficiente para todos y que si a los demás les va bien de algún modo nosotros saldremos perjudicados pero eso es un error nuestra felicidad no puede ser fruto de la infelicidad de los demás eso no tiene ningún sentido la naturaleza no funciona así entonces ¿por qué no alegrarnos cuando a alguien le van bien las cosas? la mente que tiene miedo del éxito de los demás es una mente ignorante que está atrapada en el hábito de la carencia y el miedo así nos alegramos por los logros materiales de los demás por sus logros espirituales por su felicidad por sus cualidades la felicidad no es algo muy abundante en nuestras vidas ¿verdad? es una felicidad breve condicionada condicionada y siempre tenemos el sabor de que sea lo que sea seguro que va a terminar vivimos en la incertidumbre cuando las cosas van bien cuando hay paz cuando hay satisfacción cuando hay alegría no importa quién lo esté experimentando es motivo de regocijo que estés bien no hay nadie que no merezca estar bien todos buscamos lo mismo a veces estamos tan focalizados en lo negativo en lo que no va como queremos que ni tan siquiera nos alegramos por lo bueno que tenemos en nuestra vida por lo positivo que está en la vida de los seres cercanos no lo valoramos cuando es tan valioso y a veces no lo valoramos hasta que lo perdemos por eso cultivar la alegría en relación con todos los seres nosotros incluidos es tan sanador porque si no tenemos motivos para celebrar la vida es por nuestro punto de vista es por nuestra mirada porque no lo vemos pero tenemos muchísimas razones para regocijarnos solamente necesitamos cambiar nuestro foco cuando tenemos puesto el foco en lo que no va bien nos olvidamos de ver aquello que sí tenemos y por lo que realmente vale la pena estar agradecidos alegrarnos por lo positivo que sucede en la vida de los demás es alegrarnos también por lo positivo en nuestra vida es focalizarnos en lo que queremos cultivar las cualidades la generosidad la prosperidad a todos los niveles material espiritual a veces cultivamos una mente competitiva y vivimos las situaciones como si fueran una carrera o una lucha o incluso creemos que si le damos algún codazo bien intencionado podremos lograr nuestros objetivos todo eso son creencias patrones basados en la ignorancia hay para que todo el mundo pueda sentirse pleno y satisfecho porque lo tenemos ya todo en nosotros pero como creemos en la carencia eso es lo que experimentamos porque del mismo modo que no nos cabe en la cabeza la posibilidad del amor incondicional e imparcial por el mismo motivo creemos que las cosas buenas son limitadas y si a los demás les va bien en el trabajo por ejemplo podemos sentirnos amenazados cuando estamos en modo autocentrado solamente nos alegramos de lo que hace referencia a nosotros y a los nuestros así cultivamos un corazón duro triste doloroso pero ¿cuál sería la alegría que tendríamos al ver realmente feliz a nuestro hijo o nuestra madre? ver que es feliz que las cosas le van bien que se siente realizado ¿por qué no celebrar también las cosas positivas de los que no son nuestros cercanos? esta alegría generosa y abierta es el antídoto de la envidia los celos o el hábito de creer que es injusto que las cosas le vayan bien a alguien que consideramos que nos ha hecho daño podemos incluso ir más allá y comprendiendo que todos los seres tenemos la naturaleza búdica las cualidades de la sabiduría innata podemos entender la alegría inconmensurable como el deseo de que todos los seres nunca se separen del reconocimiento de su felicidad innata interna que ya está en ellos porque es su verdadera naturaleza fijaos en lo potente que es esa idea como da la vuelta a la pequeñez de las preocupaciones de nuestro ego y ahora vamos a ver Upeka la ecuanimidad inconmensurable aunque según el orden tradicional se presenta esta actitud en el último lugar dentro de la tradición enigma el maestro Lonchenpa considera que para los principiantes es más adecuado desarrollar primero la ecuanimidad porque sin una mente ecuánime las otras tres actitudes serán parciales y no abarcarán a todos los seres si se practican de forma parcial estas actitudes ya no serán inconmensurables y solamente servirán tal vez para embellecer nuestra ignorancia pero no nos sacarán de ella así pues ¿qué es la ecuanimidad inconmensurable? la ecuanimidad inconmensurable hace referencia a una mente que es imparcial para todos los seres que desea que todos los seres puedan ser felices por igual y también que tengan esa misma actitud ecuánime y también una mente que es ecuánime en relación con nuestros propios pensamientos y emociones con lo que sucede en nuestra vida la verdad es que estamos muy lejos de esa ecuanimidad consideramos a unos seres inferiores y a otros superiores somos clasistas vivimos en un mundo de distinciones que no nos permite ver realmente a los demás estamos polarizados entre lo bueno y lo malo el bien y el mal estamos constantemente rechazando aquello que no queremos que no satisface nuestro ego y constantemente esperando algo cuando tenemos lo que queremos estamos contentos cuando no tenemos lo que queremos nos sentimos frustrados insatisfechos quizá por fuera damos una imagen de adultos que sabemos ser estoicos y mantener la calma pero por dentro a veces somos como niños tenemos que madurar internamente dejar de vivir desde el autocentramiento creyendo que lo bueno es lo que para mí está bien y lo malo es lo que no me gusta debido a nuestro hábito tan fuerte de ser parciales vivimos en un mundo muy limitado en el que no puede caber casi nadie yo y las personas que quiero mi familia mis amigos y los que forman parte de mi círculo con el cultivo de la ecuanimidad disolvemos el apego el rechazo y la indiferencia hacia los demás seres así como la división entre los cercanos y los lejanos todos los seres en otras circunstancias podrían tener otro papel en nuestra vida ser amigos enemigos extraños dependiendo de multitud de factores desde la tradición se dice que a lo largo de nuestras incontables existencias todos han sido nuestro padre o nuestra madre alguna vez por lo tanto clasificar los seres con estas categorías no tiene ningún sentido la ecuanimidad nos permite abrir los ojos para ver a los demás reconocer sus cualidades reconocer su valor todo el mundo es igual de valioso y digno de todo lo mejor nos damos cuenta de que todos queremos ser felices nadie quiere sufrir reconocemos nuestra humanidad compartida y extendemos nuestra visión también hacia los animales y todos los seres que puedan existir para una mosca su vida es lo más precioso que tiene no quiere ser dañada quiere estar bien es muy importante para sí misma igual que lo somos nosotros para nosotros para nosotros mismos todos los seres tienen derecho a estar bien y no sufrir vernos como seres separados y desconectados unos de otros es una ilusión al nivel planetario es muy evidente que todos dependemos de todos cuando dejamos de vernos como individuos independientes y separados de los demás empezamos a comprender lo que realmente somos estamos interconectados con todos los seres y en cuanto a vivir nuestra vida como si fuera un yo-yo o muy arriba o muy abajo podemos desarrollar un estado interior de coanimidad una visión equilibrada y centrada que nos permita ver las cosas con distancia y comprendiendo la esencia de los fenómenos y nuestras propias percepciones más allá de lo superficial la vida tiene altibajos pasan cosas continuamente no podemos evitar que sucedan cosas de todo tipo pero pase lo que pase podemos estar centrados internamente la práctica de la calma mental nos da esa cualidad de equilibrio y nos ayuda a ver las cosas como realmente son sin que nuestro estado interno dependa de lo exterior y sin creer que todo lo que ocurre depende de nosotros y es bueno o malo en función de nuestras creencias y expectativas eso nos da una perspectiva mucho más amplia sobre las cosas y nos permite ver el momento con profundidad y responder al momento de forma hábil y nos permite aprender realmente porque al no posicionarnos con juicios ni categorías estamos abiertos a lo que puede enseñarnos el momento presente como resultado del cultivo de la ecuanimidad nuestra mente se hace más estable no se ve agitada por sentimientos de felicidad o infelicidad y experimentamos felicidad física y mental en un texto adicional que es un texto tradicional se presentan cuatro aspectos que ayudan al desarrollo de las actitudes inconmensurables en primer lugar está el aspecto del deseo inconmensurable pensar en lo maravilloso que sería que todos los seres fueran felices que no sufrieran que estuvieran en paz y satisfechos en segundo lugar podemos conectar con la aspiración inconmensurable no solamente pensamos que sería fantástico que todos los seres fueran felices sino que realmente aspiramos a ello no es un escenario hipotético es algo que realmente queremos en tercer lugar está el aspecto de la determinación inconmensurable nos comprometemos a hacer realidad nuestra aspiración y a hacer todo lo posible para que todos los seres se liberen del sufrimiento y sean verdaderamente felices no es una felicidad temporal sino total y permanente es una determinación que tiene un alcance increíble y el cuarto aspecto es la petición inconmensurable de inspiración o ayuda trascendernos a nosotros mismos e ir más allá de los límites de nuestros conceptos y nuestra visión y para eso la fuente de inspiración como un maestro o un guía puede ser de gran ayuda pues mañana empezamos el retiro en el que tendremos la oportunidad de entrar en la práctica de las cuatro actitudes inconmensurables que son tan beneficiosas y necesarias es muy valioso poder practicarlas porque traen mucho beneficio tanto a la persona que las va desarrollando como a todos los demás las personas cercanas y también la sociedad en general ojalá todo el mundo pudiera cultivarlas imaginaos el planeta sería muy distinto ahora tal vez estamos viviendo un momento en el que vemos claramente lo mucho que necesitamos cultivarlas ya veis el nivel de agresión lucha miedo cómo puede llegar a cegarnos la idea de yo y los demás mi bando los del otro bando cada uno cada uno de nosotros podemos hacer mucho más de lo que tal vez creemos el alcance de la práctica nos supera eso es lo que explican los grandes practicantes a lo largo de tantos siglos de práctica realmente beneficiamos mucho a los demás con nuestra práctica el mundo necesita mentes más en calma corazones más abiertos personas que realmente quieran ver y comprender a los demás nuestra contribución es importante y factible cada vez que nos sentamos a practicar estamos colaborando a hacer un mundo mejor mañana seguimos poniendo en práctica este legado tan precioso de la tradición así que ha sido un auténtico placer compartir con vosotros este ratito muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ti Javier muy bien pues solo hay una pregunta si quieres la contestamos y con eso terminamos ¿vale? muy bien dice el fin último pregunta Mari Carmen el fin último de los cuatro bramabijaras es que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices que todos los seres se liberen del sufrimiento y de las causas del sufrimiento y que sean felices experimentando una felicidad última una felicidad duradera esa felicidad que no fluctúa dependiendo de las circunstancias sino esa felicidad que es el resultado de reconocer nuestra verdadera naturaleza nuestra verdadera condición perfecto perfecto pues despedimos aquí la charla la conferencia terminamos la grabación y los que queréis ya sabéis nos vemos mañana en el retiro la charla se subirá al youtube del máster muchísimas gracias Lama una vez más y nos vemos pues muchísimas gracias a todos un placer de verdad compartir este ratito con vosotros y va a ser un placer mayor seguir practicando juntos mañana así que muchísimas gracias y hasta mañana hasta ya hasta ya Chau